Y a ver que onda gente, arrancamos, nueva partidaca, como debe ser el buen GTA V Obviamente el primer video debe ser un arranque tranquilo, así que veremos como lo tomamos Es que me acuerdo muy poco del juego gente, me acuerdo muy poco del juego, no me acuerdo mucho la verdad Me acuerdo muy poco por decir nada, literal, me acuerdo muy poco por decir nada gente A ver a ver, a ver a ver que onda gente, Lunderhof, Nordjantung hace 9 años Bueno, como arrancamos, Dios ¿De en serio arranca así? No No, no puede arrancar así, ¿de en serio arranca así el juego? Yo no me acuerdo de esto ¿Cómo va a arrancar así? ¿De en serio? Ve junto al guardia, ¿qué guardia? ¿Acá? ¿De en serio esto arranca así? No lo puedo creer No lo puedo creer que esto arranca así gente No lo puedo creer Aparta, aparta ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué hago? Apunta a los rehenes para hacer que se muevan Ok, vamos Mover, mover, moverte Vamos calvo, pelado, movete pelado Vamos, movete Ah, 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 el traje es Bien, y ahora Pulsa para mostrar el móvil Ok ¿Y esto? Eh, pulsa para ver Ok Pulsa para detonar, a ver ¿Detonar? ¿Cómo arranca? Dios mío, gente ¿Cómo arranca? No me acordaba de esto ¿Y qué? Los destinos aparecen como amarillo en el radar Ok, tengo que ir ahí, ¿no? Ok, ok, vamos A ver Así corría, ok No me acuerdo de este arranque, gente Yo quería que arrancaba más tranquilo No sé por qué Ok, acá, ¿no? Ok Ok, ok Noventa y cuatro Ciento setenta y... ¿Qué dice? Qué locura Ciento setenta y ocho mil Dios Uf, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ah, esto se podía Se podía cambiar de personaje Claro ¿Cómo era? Ahí Claro que se podía cambiar de personaje ¿Y qué hago? ¿Lo tengo que matar, de en serio? Ok Órdenes son órdenes, señores Sí, sí, tienes eso, ¿verdad? ¡Muy! ¡Muy! Ok, vamos Pulsa K para ponerte a cubierto Ok ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pulso K y qué? Q, perdón, no K Q Ok Vale, sí, sí, hay sirenas Poli La poli, ¿no? ¡Guapo! ¿Qué es esto? ¿La resistencia local? No se puede ir a caer así ¡Dios! ¡Las cinco estrellas! ¡Qué locura! ¿Qué diablos es esto? Bueno, como estoy pegando Dios, qué tiro metí ¡Uno menos! Ok, ok ¡K, perdón! ¡K, perdón! ¡Para ponerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está, otro menos! ¡Uy, qué tiro me metieron! ¡Me la dieron! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Ah, otro menos! ¡Kedan dos! ¡Otro menos! ¡Muy bien! ¡Otro menos! ¡Cambio a Mr. Michael, ¿no? ¡Cambiamos a Michael! ¡Muy bien! ¡Estamos llegando! ¡Fuerza profesión! ¡No habrá muchos más que traer esto abajo! ¡Los trajeron! ¡Esto es malo, hombre! ¡La cosa se ha disparado! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡El niño podría haber fallado! ¡Esto no era en la descripción de trabajo! ¡No me la estoy jugando por ellos! ¡No seas un idiota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al carro! ¡Espero que está esperando! ¡Los respondieron al maldito! ¡Muy maldito tío! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Viene el más! ¡Increíble! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Un auto! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Estamos huyendo! Dios, que tiro le metieron Gente Que tiro le metieron a mi compi Y ahora que hago Tengo que manejar yo, no Dios Bueno, bueno el choque Ok, manejo Conduce hasta el punto de recogida del helicóptero Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Nos siguen o no? No Dios ¿Dios? Casi choco Dios mío, gente Un bloqueo Pero tengo que doblar Dios Vamos, vamos, vamos Ok Dios Ok, ok No pasa nada, rápido, rápido Levántense rápido Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ok ¿Dónde está el choque? ¿Dónde está el choque? Dios T, tienes que salir de aquí. Tengo que dejarme en mi casa. ¡Vamos! Dios, no voy a... Tengo que llorar. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Estoy aquí! ¡Me terminé! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que apuntar a la cabeza, gente. Hay que apuntar a la cabeza. ¡A la cabeza! ¡Uf! ¡La que estoy liando! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Diez mil policías y no pueden con un hombre! ¡Uf! Estoy... ¡Uf! ¡Dios! ¡Estamos muertos, gente! ¡No me acuerdo de este arranque, gente! ¡No me acordaba! ¡Y eso que lo he jugado y no me acuerdo de este arranque! ¡Dios! ¡Dios! ¡No lo sé! ¡No le vas a ver! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Haz! ¡Vamos! Al parecer Trevor escapa, ¿no? Al parecer Trevor escapa. Bueno, una buena, ¿no? Pero ¿y qué pasó con Mikey y el otro? O sea, Trevor escapa. ¿Y el otro qué pasó con los otros dos que le pegaron un tiro? ¿Se murieron? Ah, de esto sí me acuerdo, gente. Esto sí, Michael finge su funeral. Esto me acuerdo. Michael finge su funeral. Esto me acuerdo, sí, sí. Así es. ¿Y este no es el que nos disparó? Ese no es el que nos disparó. Acá está Michael, obviamente. El bol Mikey. El bol Michael. Pero no está el que nos disparó, ahí no entiendo. No entiendo. Esto me acuerdo de que Michael fingió su funeral, pero no me acuerdo el que nos disparó. ¿Qué pinta tiene? O sea, no entiendo, gente. ¿El que nos disparó qué onda? No, no entiendo, no entiendo, gente. El que nos disparó estaba ahí. No sé. No entiendo. No entiendo. A ver. Guardamos. No sé. No sé, la verdad. No entiendo nada. Ok. Este es Michael. ¿Este es Michael? ¿Es un buen niño? ¿Es un buen niño? ¿Un buen niño? ¿Por qué? ¿Fumando marihuana? No fumen marihuana, gente. Eso es malo. No fumen marihuana. Eso es malo. ¿Y este quién es? No entiendo tampoco. No me acuerdo nada, gente. Lo jugué y no me acuerdo nada. ¿Cómo puede ser? No entiendo nada. ¿Quién es un psicólogo? ¿Este es un psicólogo, gente? No. ¿Este es un psicólogo, no? Ok. No entiendo. Supongo. Lo que usted diga, Doc. Esto es el tipo de presentación. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta, gente? ¿Qué pintas que tiene el juego? Dios. ¿Qué locura? ¿Qué locura las pintas que tiene? Por Dios. ¿Qué pintas que tiene el juego, gente? ¿Qué pintas? ¿Qué pintas? ¿Qué pintas? Quiero curar. ¿Qué pintas? Arráncalo. Bueno, gente, ¿no? Bueno, ya arrancó con toda. Arráncó con toda. No sabía que arrancaba así el juego. El bueno de Franklin. Qué grande. Ahí está Frankie. Hey, excuse me, homie. ¿Puedes decirme dónde está Berto Beach House? No, homie. No puedo. ¿Pero no te vas a ir? En realidad, sí. Es esa casa ahí, con las paredes amarillas. Sí. Buenas noches, homie. Aprende. Este, ¿cómo se llamaba? Lamar, gente. Lamar. ¿Puede ser? Primo de Franklin. Lamar. ¿Puede ser o no? Vamos a hacer algunas cartas en caso de que alguien no se vea cuenta. ¿Ves? Lo que tú no se vea cuenta es que no estamos aumentando. Esta cosa es un negocio legítimo. ¿Legítimo? Oh, sí, me olvidé, ¿eh? 401k, retornos de taxa y todo. Sí, bien. ¿Ves? 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 Queremos elegir entre el auto blanco y el rojo? Ok. A ver. Ves. Ok. Arranca, gente. Que le pegue sin querer. Le pegue sin querer, gente, se me escapó, se me escapó. le pegué sin querer al gato dios perdón 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 se me escapó gente se me escapó se me escapó cual quiere voy por blanco el blanco blanco aunque el rojo está bueno no sé gente ahora va el blanco el blanco me voy a arrepentir pero vamos por el blanco ok sigue a la mar ok tenemos que seguir algunos de la mar gente arranca esto arranca dios el giro que ha hecho crack olé dios que casi se cae gente que es un loquito que es un loquito es un loquito que casi choca gente ok 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 cuidao 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 dios dios gente ok ok lo seguimos bien lo seguimos bien hasta ahora gente pero que no sabe manejar que choca todo parta 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 dios parta no dios lo choqué sin querer gente lo choqué sin querer lo choqué sin querer dios 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 está uff me estoy salvando del choque gente ok dios 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 como está el auto ahora destrozado está el auto dios perdón perdón uff seguimos seguimos people seguimos seguimos people ni siquiera me has puesto a prueba lo que tú digas ok como que nada que okey lo seguimos lo seguimos gente no los perdemos no lo perdemos Pero que eres un loco, como vas a manejar asi? Que loco gente Permiso Aparta aparta Ok Es que choco todo gente Es que estoy tonto, choco todo Adonde? Alli Hostia A la derecha Vamos a la derecha Ok, dios Que me paso, me paso, me paso Pero para esta imbécil Molestando gente Dios Buah Como manejo Como manejo gente Dios mio Como manejo Mi parecer estamos llegando o que? Como manejo gente Por dios Que es verdad Dios mio Gente A ver que pasa A ver que pasa Que vas a ir a ir a la calle, chico? Move over so the traffic and flow through Whatever, nigga I'll let something flow through your ass Oh, no, 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 no. Oh, dios Y que hago Dios, viene la poli Dios, tió, 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 tió Ostia Me tiró un tiro Sal, 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 Franklin Dios 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 mio Me tiran, me tiran, gente ¿A dónde voy? No sé Dios mío, Dios mío ¡No! Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre y no pares Corre y no pares, Rey ¿Me puedo meter aquí? Sí Voy a meter acá Me voy a meter acá, gente No creo que me descubran Voy a meter acá, voy a meter acá Voy a meter acá Es imposible que me vean, gente Dios, miren cómo está el auto, gente Miren cómo está el auto Reventado Hecho mierda, literal Es que es muy lindo también el auto Si me descubren, gente, que falso, ¿no? Que falso, no me pueden descubrir Listo, excelente Lleva el coche ¿Qué hace? A ver Ok Marcamos Y vamos al concesionario, gente No me acordaba que esto arrancaba así, intenso, gente Es que me acuerdo muy poco del juego Pero, we Mejor que me agarre imprevisto, la verdad Dios, perdón, perdón, perdón No soy muy bueno manejando, como pueden ver, gente Nada que ver con el farming esto Ok Ande acá Debe ser acá Dios Este es el condicionado de coches de Simon Franklin pudo venir aquí a recibir misiones, ok Ok, ok ¿Qué pasa, acá? ¿Qué pasa, acá? Él es un empresario internacional, un multiculturalista Eso no podría haber dicho mejor yo mismo Pero, sinceramente, tal vez no es un racista Le dice eso, gente, para que lo compre Le dice eso para que lo compre Qué crack Qué crack Estrategias de compra, gente Ok Ok, nos vamos, ¿no? ¿Y cuál es mi auto? ¿Cuál llevo? Vamos a probar el rojo ¿Por qué no puedo subir? No entiendo Ah, este es mi auto, gente Nada, nada Este es mi auto Ahora me acuerdo Este es mi auto Claro, claro Ahora me acuerdo Ah, ahí tenemos que ir ahora Ve a casa de Franklin Ok Vamos a casa del huevo Franklin Ahí está Apagamos la radio No, no, no Ok, hay que ir por acá Ok, hay que ir por acá Esto es mi auto Yo creo que sí y esta loca y esta loca es que esta es una loca gente calla que no me grite que no me grite me va a venir a gritar usted faltaría más que te calles me viene a gritar gente que despelote franklin que quilombo que tenés acá en tu casa que despelote la pieza franklin por favor franklin dios mio gente ay gente gente el buen franklin peligro marihuana 328 nada mas que no tenemos nada no tenemos nada una pobreza al superar una misión recibirás una puntuación ok con que tecla con la E ok le vamos agarrando la mano me voy recordando por a poco a ver donde guardo partidita a mi rey aquí no debe ser aquí guardamos excelente 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 a ver pues iríamos dejando por aquí vas a cocinar malo esta noche si como que no que más quieres que más quieres reina que te traiga algo pues no hazlo tu faltaría más gente que me agarra de tonto me agarra de tonto a ver desde acá nos despedimos desde la cocina nada gente si les gustó el video no se denle like de suscribirse recuerden vamos a traer GTA pero el contenido principal del canal es Farming Simulator es una quiero traer GTA para ir variando gente pero el contenido principal es el farming así que nada gente nada si les gustó el video no se denle like de suscribirse y nos vemos en la próxima de GTA hasta la próxima gente chau chau